La ex modelo y presentadora de América Acento es en ex, top model Tyra Banks ha sido noticia aún sin fin de veces por sus transformaciones y cambios de peso, pero esta vez su motivo para aumentar y bajar de peso es bien diferente, según cuenta ella misma a People. La última vez que aumentó considerablemente de peso, fue cuando nació su hijo York, hace dos años, pero lo que llama la atención es que la modelo tuvo al niño mediante vientre de alquiler. Suscríbete a nuestro boletín, cuando nació, quizá porque era un vientre subrogado, quería ser más grande para él, sentía que eso era amor de alguna manera, explica. Quería que sintiera como esa almohada y ese apoyo. Pero la cosa cambió cuando Banks fue al médico por una lesión en el tobillo y le dijeron que perder peso ayudaría a su recuperación, perdí 30 libras. Tenía razón, el médico. Ahora tengo un tipo de cuerpo diferente, pero no siento que esté traicionando a la gente, todavía tengo tetas, dice la presentadora que ahora pesa 159 libras. En la entrevista también confesó que se siente mejor físicamente. Al tener un hijo más mayor, quiero seguir pudiendo correr detrás de él sin tener espasmos, dice.